Hola, 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 ¿qué tal? Vídeo rápido acerca de las ventas y los miedos. ¿Por qué vender da mucho miedo? El miedo más común probablemente sea el miedo a resultar pesado. Y este es un miedo que no debería existir, que da exactamente igual. Primero, porque no somos tan pesados. Para cuando nosotros vendedores tenemos la sensación de que estamos resultando insoportables, el cliente, con suerte, se empieza a acordar de nuestro nombre. Ojalá generáramos un impacto tan imborrable que tenemos al cliente preocupado por que le llamemos. Y como ya veo alguno diciéndome, pues yo tengo un cliente que una vez... Pero es que da igual. O sea, el segundo punto, da igual, da igual aunque seas pesado. Da exactamente igual, porque esto no va de hacer amigos, esto va de vender. Y si alguien se pensaba que vender y hacer amigos son la misma cosa, ahí hay un trauma que curar de antes. Y tercer punto, porque no existe a tu disposición una herramienta de ventas más potente que la repetición. Hay una frase que me encanta que dice que el cariño no es más que cercanía prolongada en el tiempo. No hay nada que vaya a generar más seguridad, más confianza y a derribar más objeciones que la repetición. Repetición como la mía, que cada día escribo un email con un consejo de ventas. ¿A quién se lo envío? Ya lo sabes, a quien se apunte al monjemalo.com. Ya que estás fuera, consejo que te pierdas.